Hola, televidentes, buenas tardes, pues fue gracias a una llamada de la comunidad al 123 que la policía llegó hasta esta casa ubicada en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín y encontraron los dos cuerpos, el de una mujer que sería la mamá de 45 años, el de un joven de 18 años y el de otra joven de 21. Los dos jóvenes estaban en una habitación, en una cama y la mamá en otra, en una colchoneta. Lo que han dicho las autoridades es que en la vivienda encontraron rastros de cianuro. Hasta esta vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín, llegaron las autoridades luego de recibir una llamada de emergencia reportando la muerte de una mujer y sus dos hijos de 18 y 21 años. Hay que señalar que no encontramos preliminarmente, digamos, rastros de violencia hacia estas tres personas. Encontramos unos manuscritos, al parecer por parte de una señora de cerca de 45 a 50 años, quien manifestaba la voluntad en vida de dejar sus órganos a disposición de la ciencia para que se hicieran estudios. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados juntos en una habitación y la mamá en otra, en una colchoneta. Yo no sé qué puede llevar a una persona a tomar esta decisión, pero siempre que la gente sepa que está la línea a donde pueden llamar directamente al 123, donde hay asistencia social. Preliminarmente lo que podemos establecer es que se trataría de un suicidio colectivo. No hay elementos, digamos, de violencia que podamos haber advertido en la inspección del lugar de los hechos. La mujer tenía diagnósticos psiquiátricos y ya había sido hospitalizada. ¡Gracias! ¡Gracias!